qué de nuevo fue maniáticos bienvenidos además a mi canal hoy estamos con otro nuevo capítulo de la serie de recomendación de equipos para el fm 2019 en esta ocasión nos vamos a ir hasta tierras italianas para recomendaros mi primer equipo que creo que este año se ha reforzado bien creo que es un equipo en el cual pues ya es hora de que salga un poco de ese letargo que ha tenido y que vuelva a estar en los primeros puestos y peleando por la liga o la serie antes de nada pues bueno déjenme decirles que muchas gracias a la gente que se ha suscrito al canal y a la que estaba ya suscrita y bueno animar a la gente que no lo está aquí un vistazo al canal ya que se suscriban si les gusta porque bueno así entre todos lo haríamos un poquito más grande cada cada vez no y bueno también decirles que no se olvide activar la campanita que les proporciona youtube para cuando suba un nuevo vídeo que les avise y si les gusta el vídeo que le voy a mostrar a continuación que dejen un like que lo comparten y que lo comenten cualquier opinión al respecto no y bueno pues en la descripción del vídeo les dejaré el link del canal y de algunas otras cuestiones que creo que les puede ser de gran utilidad como página de stand gaming donde pueden encontrar cualquier juego a un módico precio y bueno pues si lo hacen con el link del canal se le agradecería porque así estarían ayudando al canal y bueno pues ahora sí vamos a ver y a recomendar el primer equipo que nosotros nada más y nada menos que el inter de milán equipo que tuvo unas temporadas bastante buenas donde pues se luchaba por ganar la sería con con frente al al milán y bueno pues creo que que ha sido un equipo que ha venido pues cayendo en deficiencia en los últimos años y bueno pues creo que este año se ha reforzado bien esperemos que que vuelva a estar donde le corresponde que es en los puestos más altos de la de la liga italiana y bueno pues eso es el primer equipo que os voy a recomendar aquí la previsión de la prensa le pone como que tiene que dar segundo tiene una situación profesional el carácter de la plantilla es profesional y el año fundado es el 1908 excelentes instalaciones juveniles reputación mundial y unas instalaciones de entrenamiento soberbias o sea que pues bueno aquí puede entrenar pues muy 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 bien que con esas instalaciones no abonados pone que tiene aquí 25 mil la economía es correcta y el valor del estimado del club es de 684 millones de euros leyendas pues bueno tienen a javier zanetti a josepe mezza a janzito fachetti y a jose mugriño leyendas que se muñe con este la primera que será porque ganaron una champion con él como digo equipo que creo que puede ser bastante interesante como repetir en el anterior en los anteriores vídeos y lo del dinero es ahora más o menos entre comillas porque aunque está actualizado a la última actualización de fichajes a lo mejor en el fm 2019 puede cambiar algo lo que tenga disponible para fichajes y para sueldos pero bueno aquí pone que tienen o les queda 17 millones para fichar y 414 mil euros para sueldos en cuanto a las competiciones que va a jugar este equipo pues bueno la serie a este año que se ha metido en la uefa champions league que también sería un gran reto y en la team cup este equipo yo creo que con el equipo que tiene ahora mismo sin más podría yo creo que podría pues hasta pelear por la serie a no se ha reforzado muy bien tiene muchos buenos jugadores y creo que puede estar ahí entre los primeros para pelear la serie a no a corto plazo luego a largo plazo pues sí que ya sería sí o sí pues intentar pelear la serie a y bueno pues la champions league intentar en un futuro pues llegar lo más lejos posible en cuanto a empleados bueno en cuanto a empleados vemos que empleados los tiene bastante bastante bien y tiene casi todos los puestos ocupados en cuanto a preparadores de momento perfecto en un jugador ese igualmente y luego en cuanto a médicos pues a lo mejor podríamos contratar a un científico deportivo ya tendríamos pues todos al 100% de contrataciones quiero decir luego vamos a ver un poquito como digo lo que sería la plantilla por posiciones rápidamente no como digo creo que se ha reforzado bastante bien este año y bueno pues aquí porteros tenemos cuatro aunque creo que los dos porteros para mí que deberían de estar en el primer equipo sería samir handanovic que bueno este es un puesto fijo en el once titular este es un grandísimo portero que ya ha demostrado lo viene demostrando en las últimas temporadas y como segundo pondría a daniele padel y este jugador que no sé si ya estaría o la han fichado este año y luego pues como como futuro pues a di genaro que que bueno que es un chaval joven bueno no tan joven tiene 23 añitos pero bueno que podríamos tener ahí para por si acaso y bueno luego veo que tienen aquí a ver ni o ver ni de en traspasable no un transferible que con 34 años ya creo que pues un poquito más se puede hacer no luego bueno pues vamos a ver en los defensas primero lateral derecho tenemos a danilo d'ambrosini o d'ambrosio perdón que que este jugador pues bueno ya estaba el año pasado y y un jugador también veterano que puede ser bastante bueno y bueno pues este año le han cedido el atlético de madrid a versalico en el actual subcampeón de la de la de la copa del mundo y bueno pues creo que buen refuerzo para el lateral derecho del inter en de milano luego después pues vamos a ver las defensas centrales en cuanto a las defensas centrales pues creo que tienen unos defensas centrales bastante bastante buenos tiene andrea ranochia que también es un veterano ya de las de la liga perdón italiana y luego después tiene a miranda pues que decir de miranda todos lo conocemos en la época que estuvo en el atlético de madrid y luego en central que es y bueno pues este año creo que han fichado a stefan de bril que antes si no me equivoco joven en la lazio y un grandísimo central que creo que los los titularísimos tendrían que ser miranda y de bril y creo que es bastante muy bien buenos y luego tienen a milanes krismiar que es un joven defensa central de 22 añitos que creo que muy pronto pueda estar pues disputando la titularidad frente a stefan de bril y a miranda no sea que tienen unas unos defensas centrales que creo que pueden ser bastante buenos laterales izquierdos pues bueno tiene a tango a samuat que que bueno pues sabemos todos que puede jugar de lateral izquierdo pero más bien en extremos y luego tienen a dalberg que creo que dalberg pues si no me equivoco también lo han fichado este año y bueno pues un lateral con mucha proyección de 23 añitos que creo que puede ser bastante bueno para él el inter en de milano también podría jugar de ambrosio que puede jugar por las dos bandas pero bueno su banda buena sería la derecha aquí igual tendrían que mirar si sólo tienen izquierdo más porque igual se queda corto con todas las competiciones que tiene que jugar no luego vamos a los mediocentros en cuanto a los mediocentros tienen al gran fichaje de este año que ha sido el nai golán el jugador de la roma que ha fichado por él por el inter de milán luego sigue marcelo grossovic un jugador también bastante conocido croata otro subcampeón de la copa del mundo y roberto gagliardini que también puede jugar en esa demarcación aunque más bien supuesto habitual sería en el centro del campo como vamos a ver aquí en el centro del campo pues ya tienen bastante más tienen a matías vecino que es un jugador pues bastante bueno a borja valero otro jugador que es bastante bueno que me parece que han fichado también si no me equivoco este año y el gran joao mario que es un pedazo de jugador este este jugador no o sea que bastante bastante buenos en el centro del campo del inter de milán y luego pues nos daríamos a los media media puntas lateral derecho pues tenemos a candreba que decir de candreba pues un jugadorazo titularísimo ahí también podría jugar iván pérez y aunque no su banda su banda de iván pérez y sería la izquierda tendríamos a mateo politano que bueno pues es su banda esa 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 banda media punta izquierda aunque bueno también puedo poner que jugar de media punta izquierda bueno pues también podría jugar dos bandas pero más en media punta izquierda y luego también podría jugar keita valde aunque también pone que su mejor rol es de media punta izquierda así que prácticamente sólo tendríamos a candreba quien está en el extremo derecho igual podríamos mirar alguno para para tener algún recambio más bueno luego tendríamos en media punta centros que bueno podría podría jugar tanto borja valero como yo a un mario como candreba como brozovich como un aigolán aunque no serían sus mejores puestos pero bueno podrían hacerlo es bastante bastante bien no y luego pues en el lado izquierdo tenemos pues a los que hemos dicho anteriormente a van perichis a mateo politano y a queita valde que con estos tres jugadores creo que estaría más que resuelta esa desmarcación y luego nos vendríamos a fijar en los delanteros centros delanteros centros tiene a tres delanteros centros aunque hay uno por encima de todos que es mauro icardi el killer del inter de milán que creo que puede ser un grandísimo delantero como lo viene demostrando en las últimas temporadas luego pues creo si no me equivoco que han fichado a facundo colidio que es un chaval joven que tiene muchísima proyección y a la utaro martínez de este jugador que tiene muchas esperanzas puestas en él en la utaro martínez un argentino que venía pisando fuerte y bueno pues creo que puede darle mucha más veracidad al ataque del inter de milán y luego pues también puede jugar keita valdea aunque no sería su posición habitual creo que como digo es un equipo que se ha reforzado muy bien que este año puede hacer muy buenas cosas y creo que sería pues una muy buena opción para elegirse en el fm 2019 no en cuanto a las dinámicas pues bueno vemos que como siempre la cohesión para el partido es muy baja porque todavía no se ha entrenado ni nada por el estilo el ambiente del evento es bueno y el ambiente o el apoyo al manager de momento es bueno no la estructura pues bueno vemos que está ahí jandanovic y cardi miranda son los tres killers que son los líderes del equipo los jugadores muy influyentes está hiperichis ranokia candreba y los dos recién llegados bueno si bien dicho mejor en los dos recién llegados naikolan y de bril y luego pues jugadores influyentes pues ya están muchísimos jugadores también bastantes que han llegado en este mercado como como versalico politano etcétera y bueno pues lo dicho creo que es un equipo a tener bastante en cuenta para el fm 2019 para que quiere hacer una una carrera con él e intentar llevarlo a lo más alto y donde se merece este inter y bueno pues chicos hasta aquí la recomendación de equipos de la serie a este es el primer equipo que voy a recomendar recomendar otros otros dos o tres equipos y bueno pues espero que os haya gustado y bueno si alguno se decide por por empezar una carrera en el fm 19 con el inter me gustaría que me dejará en comentarios que me fuera informando de cómo de cómo le va en su en su carrera no así que nada más chicos nos vemos en un próximo vídeo un saludo muy fuerte hasta luego